¿Qué? ¿Ayudante? ¿Qué es eso? ¿Una especie de fetiche? No me importa, no es mi problema si os van esas cosas. Bueno, pasadlo bien. Buenas las tengan. Y si es así y te gusta darle like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Hago directos en Twitch, tv-diagonalikarusgm, link en la descripción. ¿Y si quiere para acá? ¿Qué? No. He inspeccionado en la cafetería. Hay una cocina en la parte de atrás y la nevera está llena de comida. Al menos parece que no tenemos que preocuparnos por eso. Como un generoso que sea el suministro, solo durará unos días con 15 de nosotros. Tú, tú solo puedes comer semillas. ¿Cómo? ¿Es que soy un pájaro? No hay por qué preocuparse. La nevera se abastece cada día de forma automática. ¿O eso es lo que ha dicho Monokuma? ¿Lo has visto? Ha aparecido cuando estaba inspeccionando la nevera y después de decir eso se ha ido. Ha sido tan rápido que creo que de verdad está controlado a distancia. Un oso ninja armado teletransportable de peluche. No sé si debería ser aterrador o absurdo. Estás bien, ¿verdad? No ha intentado comerte ni nada por el estilo. Comer. Ey, ey, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con que intentó comérsela? Sí, men. Ya basta. Cuidado, guardiflón. Estás dando muy mal rollo. ¿Qué eres? ¿Un borracho? A ver, tío, algo así. Es que hay alguien que no sea un... Pero, tío, cuando está borracho, tío. Ey, vosotros. Dejad de joderte. Si no está prestando atención, estamos encerrados y nos pueden matar en cualquier momento. La chica tiene razón. No es momento para andar jodiendo. Tenemos que hacer algo cuanto antes. Después una voz se alzó por encima de la multitud interrumpiéndole a media frase. Parece que os estáis divirtiendo. ¿Tan confiados estáis? Pues que todavía tenéis que aceptar la realidad de nuestra situación. ¿Por qué has tardado tanto, Kirigiri? Ya hemos empezado nuestra asamblea. No se molestó en responder. Tan solo dejó una hoja de papel sobre la mesa. Chica de pocas palabras. ¿Qué es esto? Un plano de la Academia Kibogamira. ¿Un plano? Espera, ¿dónde lo has conseguido? Conseguido. ¿Acaso importa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué te estás riendo? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Está bien, ahora me voy Este gran oso tiene algunas cosas que hacer Eh, espera Eh,房内放送です 午後 10時になりました ただ今より 夜時間になります No, 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 no. No, 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 no. No me despertaré para ver que todo esto ha sido un sueño, ¿verdad? Un giro de trama, eso sí es terrible, pero no sería genial, sería el mejor final posible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué clase de novela es esta? ¿Entiendes lo que está diciendo Yamada? No, ni idea. Uy, ya. ¿Y si quieres ir al baño? Ah, no me vas a dejar. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Puedes ir al baño? ¿Puedes ir al baño? Ay. ¿Estás? ¡No! ¿Esta es una cita? ¿Qué? Son la ayudante de NoiGi Lo ha negado sin dudarlo Creía que... ¿Qué? ¿Ayudante? ¿Qué es eso? ¿Una especie de fetiche? No me importa No es mi problema si os van esas cosas Bueno, pasadlo bien No, no es mi problema No sé, ¿no? Ah, sí, me han salido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. espada de hecho parece que sólo es una espada de prácticas bueno si el dueño tiene un gusto exquisito está toda decorada desde la punta hasta la empuñadura por si fuera poco para y sólo la he tocado un momento y me ha dejado la mano llena de oro de razón tomando se ha quedado manchada podría servir para defenderme pero aún así bueno mejor que nada porque no te la llevas nadie podría dar un toque especial como decorado de interior el grado de interior pero tendrás que tener cuidado quizás sea mejor envolverlo en un periódico o algo ya he decidido que me la voy a quedar parece que ya no queda nada que sirva para defenderme a mí misma pero no hay de que preocuparse no es que vayas a necesitar nada pronto en cualquier caso si hiciera falta yo te protegeré me protegerás nadie muchísimas gracias les tengo a mi lado nadie no necesito un arma maizón no se rió mientras lo decía a brisa maravillosa sonrisa esa sonrisa que conseguí con se consigue tranquilizar me esa sonrisa hace que me sienta capaz de todo entonces dejamos la búsqueda ya que estamos aquí porque no hablamos un poco